la familia fernández sufre un dolor más grande que el estado de salud de vicente fernández un saludo a todos mis queridos y malos seguidores de tele parando le habían venido nuevamente si nos visitas por primera vez en el canal la invitación es para que te suscribas active la campanita comparta este vídeo y nos siga acompañando la dinastía fernández es una de las más queridas en méxico y muchas otras partes del mundo ha vivido un calvario desde hace más de dos meses con la salud de don vicente fernández el principal símbolo de la reconocida y talentosa familia dedicada a la música por tal razón cada uno de los familiares del charro de buen titán han puesto su granito de arena para brindar respaldo amor y mucha fe ante la lenta evolución que presenta el ídolo con vicente fernández júnior como una de las voces oficiales para dar avances en el estado de salud que presenta 20 todo apoyado en los partes médicos fue precisamente el hijo de la leyenda quien enfatizó que a pesar de lo difícil que es ver a su padre conectado a aparatos y luchando por su vida la familia tiene un dolor aún mayor uno que los carcome día con día y en ocasiones hace más complicada la espera ante la gran cantidad de rumores que se presentan sobre la salud de don vicente fernández la familia acepta que han sido meros espectadores de especulaciones mismas que han llegado a calar hondo en el ánimo de cada uno de los integrantes cabe recordar que hace unos días vicente fernández júnior salió a aclarar a través de un vídeo en redes sociales el correcto estado de salud de su padre toda vez que se había ventilado la posibilidad de que éste tuviera muerte cerebral ante tal situación el hijo comentó previamente a un medio de comunicación que tanto a él como a sus hermanos y principalmente a doña cuquita esposa de don vicente fernández les dolía mucho enfrentar día con día las dudas o imprecisiones sobre la realidad de vicente fernández vicente fernández júnior dijo si la familia sufre mucho por el ir y venir de la información sobre su padre de quien reiteró que día con día lucha por su vida conectado a aparatos médicos por lo cual es mentira que se le haya trasladado a otro hospital puesto que no pueden moverlo y menos subirlo a una ambulancia para rematar a un don que cada integrante de la familia hace su parte yendo a visitarlo cuando es debido y estando junto a él de igual forma todo esto con el dolor para ellos y doña cuquita quien ha sido la más afectada por los dimes y diretes la familia fernández manifestó tener un dolor muy grande por las especulaciones con la salud de don vicente fernández déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia recuerda dar un like compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento hasta pronto